La humedad del 94%. Nos vamos a ir a Los Toldos, la cabecera del Distrito General de Viamonte, para hablar directamente con el Jefe Comunal. Bueno, Franco Flexas desde Cadena 9, Gustavo Tinete. Buen día. ¿Cómo estás, Franco? Buen día, Gustavo. Un gusto hablar con ustedes. Bien, igualmente, igualmente. Bueno, días atrás, el Consejo Liberante a instancia del Ejecutivo, en este caso, tu persona, sacaron una ordenanza en la castración obligatoria de todos los perros callejeros. Contanos el alcance, porque está teniendo una repercusión en muchos lados esta situación. Máximo es que los perros callejeros es una constante en las ciudades de la naturaleza nuestra, ¿no? Sí. No, en realidad, la ordenanza prohíbe, o sea, se establece la castración obligatoria de todos los perros, no solo los callejeros. Ah, de todos. De todos. ¿Y por qué una medida tan drástica? Porque, en realidad, creo que el problema que tenemos en general en todos los municipios es que hay muchos perros en la calle. Nosotros hicimos un censo estimativo, no censo casa por casa, sino estimativo, y nos dio que el 75% de las casas tienen alguna mascota, perro o gato. La mayoría de las casas es perro. Pero no solamente que hay perros abandonados en la calle, que, en general, hay muchos que dicen, bueno, pero todos los vecinos le dan de comer. Cuando pasa algo, no es de nadie. Cuando hay que darle de comer es de todos un poquito. Y, ¿cuál es el problema? Bueno, que tenemos todos, no solamente cuando vemos una perra en celo, que por suerte acá ya casi no vemos, porque hemos tenido una campaña muy fuerte de castración voluntaria, sino que los perros, viste, que atacan bicicletas, motos, hasta quieren comer la goma de algún auto, bueno, eso ha generado un montón de accidentes, gente con piernas rotas, con lastimaduras, con todo. Hay chicos o personas mayores que por una cuadra, determinada cuadra, no pueden pasar porque hay perros malos, como le dicen ellos. Bueno, la única manera de resolverlo esto, vimos que, además de una castración fuerte a través del municipio, entre estos siete años hemos hecho muchas castraciones, bueno, llegamos a esta conclusión, vamos por la castración obligatoria. Bien, bueno, pero también esto va a mermar la... ¿Tiene algún límite en el tiempo? Porque esto, mirándolo así, al no haber una reproducción, se va a originar una situación en que va a haber cada vez menos mascotas, y en general las familias van a querer una mascota. La idea no es buscar otro lugar, en todo caso. Tal cual, pero siempre hay alguna mascota, ojalá pudiéramos llegar al 100% de las mascotas castradas. Al 100%, aquella persona que tiene mascotas para cría, esas personas pueden estar en un registro, no hay ningún problema. Pero es la única medida, Gustavo, que hemos visto para que la gente tome conciencia que la mascota tiene que estar adentro de la casa. No puede estar afuera, porque a uno le parece bárbaro su perrito, pero capaz que al vecino le molesta, capaz que al hijo del vecino le da miedo, alguien que anda en bicicleta. La verdad que en nuestro pueblo tenemos mucha vida en la calle. Entonces, los perros muchas veces terminan siendo una complicación para esa vida. Y ni hablar de aquellos casos donde, bueno, quedan abandonados los mismos perros, o donde lastiman a alguien. Por eso, hoy por hoy, no tiene limitación de tiempo, veremos después más adelante. Franco, las organizaciones no gubernamentales, proteccionistas de las mascotas, de los animales, ¿qué han dicho sobre esto? ¿Cómo han considerado esta decisión? Están de acuerdo. Justamente, cuando hicimos el censo, hará dos años más o menos, convocamos a todas las organizaciones. Y en una de las charlas salió justamente de una propuesta de una persona de las organizaciones que dijo, ¿por qué no hacer una castración obligatoria? Y ahí la verdad que avanzamos. Ellos están de acuerdo porque estas organizaciones terminan juntando plata para que el perrito, viste, que es de la calle, que lo choca a un auto y hay que llevarlo al veterinario y que después todos los vecinos de la cuadra, que eran todos los dueños o que le dan de comer, ninguno se hace cargo. Bueno, ellos se hacen cargo de eso. Entonces, también ellos quieren cuidar a los animales. Y por eso están de acuerdo con esta medida. Por eso también estamos haciendo una campaña tan fuerte donde mostramos el acompañamiento de vecinos y organizaciones para haber llevado a cabo esto. Mirá, mientras estamos hablando contigo al 407-333, que es la línea abierta a los oyentes de Cadena 9, Matías nos dice muy buena medida. 9 de julio debe tener fácil 6.000 perros en la calle en este momento. La verdad que no sabemos porque no hay datos estadísticos. Pero es lo que nos dice un oyente y si uno se pone a pensar, puede estar en lo cierto. Más allá del registro que han hecho de probabilidad, ¿también tienen detectado la cantidad de los callejeros? Sí, tenemos 2.000 más o menos que se han visto en la calle. 2.300. Bueno, tranquilamente acá puede haberse el doble. Sí, 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 tranquilamente. Nosotros hemos castrado, mirá, a razón de 1.200 perros y gatos por año. Y aún así no termina de bajar la población. Es más, el 44% nos dio de que estaba castrado. Por eso, te imaginas, con 7 años de trabajo y 44% castrado, dijimos, bueno, tenemos que ir por un paso más. Bien, bueno. ¿Y te han hecho consultas de otros municipios atentos a la decisión y consultadamente con eso qué resultados están viendo? Sí, me han pedido enseguida. Al otro día me pedían las ordenanzas, muchos colegas. Que en realidad es una ordenanza que establece no solo la castración obligatoria, sino además los cuidados para el animal. Establece quién es el responsable, quién es el dueño. Porque a veces, como te digo, el perro que parece a la calle, todos dicen, es de todos, pero no es de nadie. No es bueno. Y ahí el que le da de comer es el dueño. Entonces, se establecen responsables. Nosotros, además, con las castraciones, les ponemos un chip a los animales para identificarlos, qué perro es, quién es el dueño y todo. Así que, bueno, es una ordenanza que establece todo el marco de cómo cuidar una mascota y cómo tiene que ser acá localmente. Si uno quiere sacar a su mascota, lo puede sacar tranquilamente con collar, correa. Pero, bueno, si no tiene que estar en la casa porque es una mascota de casa. Claro, efectivamente. Bueno, muchos municipios, desde ese tiempo, el tema del chip han empezado a resolver esas situaciones. Pero en ningún caso se llegó a una decisión de esta naturaleza castrar a todas las mascotas del distrito. Sí, a todos los perros. Principalmente los perros. Sí, perdón, estamos hablando de perros, disculpame. Sí, 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 lo que te vuelvo a repetir, creo que hay que tomar una medida ya de fondo porque, les cuento a la gente, nosotros hemos tenido reuniones de barrio hacemos una vez por año, ¿viste?, invitando a cada uno de los barrios o en los pueblos y los dos problemas más frecuentes y que aparecieron en todas las reuniones eran, en primer lugar, los camiones dentro del pueblo, que la gente decía que era un inconveniente y que no tendrían que estar más circulando por el peligro que es para la gente mayor, para las bicicletas, para los chicos, ni hablar. El segundo tema era el de los perros. Entonces, si uno identifica cuáles son los mayores problemas que nos demandan como municipios, tenemos que ir a resolverlo. Así que, por eso también es la medida drástica. Yo pensé que me ibas a decir seguridad y tercer tema de las mascotas o los perros, pero mirá vos, en segundo lugar, los perros. Yo creo que la gente identifica mucho más cuáles son las competencias de los municipios, de la provincia, de la nación, más de lo que a veces pensamos nosotros. Y la gente nos pidieron esas dos cosas, ¿viste?, que son muy de competencia municipal. Saquen los camiones, que en eso ya hemos mandado una licitación para hacer un estacionamiento de camiones, todo lo que en otros lugares ya han hecho. Y el segundo este, sí, a mí me sorprendió también, pero es la realidad. Sí, bueno, veremos, porque todo va a servir de espejo y camino a seguir en muchos lugares que están como desbordados con el tema de las mascotas. Bueno, hay perros callejeros que son muy mansos. Acá hay un par de perros callejeros que ingresan a la iglesia los días de misa y a veces se han sentado a los pies del sacerdote celebrando. Y no han molestado ni a los feligreses ni al sacerdote en absoluto. Bueno, y otros terminan atacando a motos, se han mordido piernas de personas en bicicleta, sobre todo en moto. Y hay de los dos perfiles, ¿no? No recuerdo un acto público, uno solo, hecho en la calle, que no haya perros, que no se metan los perros adelante. o que también, como vos decís, en alguna misa aparezca un perro. Así como en las escuelas, creo que estamos mal acostumbrados a que también en las escuelas los chicos lleven a su mascota y de repente haya diez perros en la escuela, capaz que en la puerta porque acompañan a su dueño. Creo que tampoco está bueno por el resto de los chicos. No, y por el Ircán, cuatro horas ahí. Totalmente, lo que significa. Pero bueno, son costumbres a cambiar por el bien de todo. Yo digo, esto es en favor de las mascotas y en favor de la gente que no tendría por qué lastimarse el día de mañana, por qué accidentarse. Bien. Este cambio de tema. Estamos dialogando con el jefe comunal del Distrito General Viamonte, en este caso con sede en Los Toldos, Franco Flexas. Este cambio de tema te decía bueno, gobernar con dificultades lo charlamos no hace mucho. ¿Esas dificultades siguen o de a poquito se acomoda la cosa? No, sí, igual, hoy por hoy seguimos igual. Lo que sí se nota es que hay una aceptación de la gente y una esperanza para lo que viene. Por lo cual, la situación económica que uno ve compleja, creo que la gente está aguantando. Más allá de que hay gente que está complicada, ¿no? Pero la gente está sosteniendo este momento y comprendiendo este momento porque tiene esperanzas en que se va a salir. ¿El área de desarrollo comunitario o desarrollo social se ha aumentado? ¿Cómo así también las consultas a los poshospitales y las salas en busca de medicamentos? Desarrollo social un poco aumentado más que nada con el aumento de los servicios pero lo que más nos aumentó fue el hospital y la sala. Ahí sí hay un aumento importante en cantidad de consultas en demandas más allá de que también es una época donde va mucha más gente al hospital. Lo hemos tenido lleno en las salas de internación pero sí vienen a pedir mucho más por medicamentos también a gente que tenía obra social y que la obra social no le está cubriendo todo. Sí, de eso lo que estaba pasando también en el 9 de julio días atrás nos contaba la secretaria del área de salud que constantemente van a y el hospital los dos siendo provincial de manera permanente en busca de sobre todo los medicamentos. Y gente que antes podía comprarlo en la farmacia hoy va directamente a estos sitios. Tal cual tal cual y otro inconveniente que estamos teniendo en los hospitales que tiene que ver con las guardias porque con esta con esta nueva medida en la cual vuelve a haber ganancias para los médicos bueno hay muchos que no les conviene tomar una guardia más entonces va a haber faltantes de médicos en nuestras guardias en la mayoría de los municipios de la zona. Bueno, ¿ya hicieron el planteo o ya se empieza a evidenciar? No, nosotros ya lo hicimos lo hicimos hace dos meses porque ya veíamos que con la ley bases esto se cambiaba y no se mantenía lo de ganancias o sea que no se le cobre ganancias para las guardias a los médicos así que el planteo se lo hicimos a los diputados nacionales pero bueno lamentablemente no prosperó y hoy ese cambio ya se va a ver ya se va a ver porque hay médicos que ya dijeron de que no van a ser guardias. Claro porque terminan trabajando para la FIT en todo caso Tal cual y con el faltante que hay de médicos después no es una cuestión de que no tengamos plata para pagar la guardia sino de que no hay médicos para que quieran venir a hacerlo Claro Sí, bueno ese es un tema en general en toda la provincia no sé en otros territorios Santa Fe o Pórdova y demás pero en la provincia de Buenos Aires este problema que estás mencionando es preocupante en todos los distritos Sí, por eso se había encontrado una solución igual la solución es de fondo ¿no? En realidad hay una hay que repensar el sistema el sistema de salud en su totalidad que ya lo hemos planteado lo hemos visto pero hay que repensarlo todo porque no no podemos estar pendientes de una ley de un cambio de ganancias porque no tenemos guardia después es imposible no se puede estar así tiene que haber un sistema que abarque mucho más todo todo el panorama sanitario de la provincia Bueno hablando de sistemas recientemente el gobierno ha elevado una iniciativa en la legislatura que se aprobó por con media sanción para atender situaciones precisamente en el ámbito de la salud en los distritos ¿cuál es la lectura que se hace? Bueno nosotros no estábamos de acuerdo hemos hablado con con el ministro como como grupo de intendentes como pro intendentes hablamos con nuestros legisladores la verdad que no nos cerró para nada la propuesta y bueno el gobierno junto al bloque libertario lograron aprobarlo porque el radicalismo se opuso nosotros creemos que en este momento no hace falta crear una estructura más sino que hay que terminar de coordinar todo lo que existe y en este caso bueno la tarea de los hospitales con los servicios de emergencia que están vigentes el distrito de General Biamonte ¿cómo está funcionando en ese sentido? nosotros tenemos nuestro SAME así que de una necesidad por supuesto nos comunicamos con el servicio de emergencia de la provincia y ahí es donde los pacientes se derivan a uno u otro hospital muchas veces no tenemos acá ni siquiera en Junín cama y termina yendo alguien a San Nicolás por ejemplo pero bueno el sistema de emergencia provincial ahí funciona más allá de que tendríamos que tener cama acá a 50 kilómetros ¿no? Un accidente en la vía pública que es lo más común un auto con una moto incluso hasta acá han habido accidentes de motos ¿quién asiste? ¿SAME? Sí, sí, sí SAME local claro es todo el mundo sí, sí bueno porque este sistema un poco iría a cubrir esa necesidad que ya está vigente con SAME por eso desde ese lugar no entendemos la necesidad de llevar adelante un nuevo sistema sino todo lo contrario coordinarlo mejor y el problema nuestro siguen siendo las camas más que el sistema de emergencia y las ambulancias bueno 9 Julio tiene un sistema parecido en lugar de SAME se llama CLISA que se fomentó hace mucho muchos años a través de un servicio cooperativo y conjuntamente con ello bueno está funcionando al estilo SAME que después se implementó en la provincia de Buenos Aires ¿no? Sí y en otros lugares creo que en Junín mismo hay también hasta un sistema privado si uno quiere contratar pero bueno acá tenemos solamente el público funciona muy bien por eso estando en la mayoría de los municipios bien creemos que la necesidad pasa por otro lado bien Franco tema obras públicas está bastante cortado está parado pueden hacer algo con recursos propios sí estamos con recursos propios estamos terminando bueno la comisaría y la última la última parte de la residencia de adultos mayores en un sector y después vamos a avanzar con algunas obras menores como por ejemplo llevar el consejo liberante a otro espacio e independizarlo del palacio municipal lo que es necesario absolutamente necesario es una obra bastante chica y bueno lo requiere las necesidades de acá después estamos esperando hay una continuidad en el centro de salud hay un centro de salud un CAPS hecho por la provincia que avanza y 16 casas que están ahí la provincia nos aseguró que va a continuar la obra así que en eso estamos tranquilos pero nada nuevo sí en todos lados está pasando exactamente lo mismo bueno en su momento las áreas de turismo de los municipios de los toldos de 9 de julio creo que de algún otro lugar más se reunieron para ir fomentando circuitos de mini turismo en esta región que nos une todo desde el afecto familia las rutas los caminos la producción la vecindad bueno infinidad de cosas tenemos para resaltar y destacar ¿en qué estadía está eso? se siguen reuniendo en esto han intercambiado material han intercambiado experiencias han viajado de un lugar a otro para conocer cuáles son los circuitos y también fomentarlos porque la intención es que la gente de Viamonte también vaya a hacer algún circuito de fin de semana acá regional así que la verdad vienen trabajando muy bien y siguen avanzando en ese trabajo bueno interesante porque ya hay una relación natural permanentemente entre los municipios entre los vecinos mejor dicho de los municipios por trabajo por amistad por familia tal cual y en esto coincidieron todos que el inconveniente mayor a veces es no estar preparado con cantidad de camas teniendo los hoteles necesarios o casas disponibles para que vayan así que una de las de las cuestiones que se abordó para trabajar en todos los lugares tiene que ver con el aspecto legal y ayudar a aquellas casas que tienen disponibilidad para los fines de semana sean alquiladas bueno poder entrar en todo el circuito legal y comercial de turismo de los municipios así que en eso ha sido una coincidencia en la cual hoy el turismo se busca un turismo mucho más chico de fin de semana ir a ver algo distinto ir a conocer algo distinto y la verdad que en esas coincidencias bueno espero que en estos meses se pueda trabajar muy bien para poder encontrarlo porque cuando hay dificultades económicas creo que lo que mejor puede pasar es que también la gente pueda encontrar un espacio diferente el 9 de julio en junina el 25 de mayo y no tener que irte a Mar del Plata un fin de semana largo si tal cual tal cual y bueno de a poco se van a ir afianzando y el desarrollo de estos nichos que tienen mucho mucho para dar España ha desarrollado lugares mucho menos ricos que los nuestros y sin embargo los han potencializado desde el turismo y después cuando uno ve dice nosotros tenemos algo mejor allá una vez que los ve dice que hacemos que no lo fomentamos este debe haber pasado tal cual cuando yo empecé a hablar de turismo acá en Viamonte se me reían se me reían literalmente y hoy lo toman como algo natural porque han entendido que tenemos un potencial esto que vos decís hay que saber vender lo que uno tiene porque uno tiene a veces historia historia cultural no todo es la playa y la arena o un río a veces es la historia cultural la parte histórica de la Argentina que hay mucha gente que está que está con ganas de conocerla y dispuesta a recorrer así que es encontrar en cada uno de nuestros lugares cuál es nuestra belleza que nosotros como vos decís a veces estamos acostumbrados a verla pero capaz que el del conurbano venir acá ya al campo ya es una experiencia totalmente diferente y bueno nosotros lo tomamos como algo natural y no es tan así si hay entradas al campo para pararse y sacarle fotos y mostrar esos trabajos artesanales ni hablar de los cascos de campos o de estancias y así podemos seguir enumerando tal cual tal cual como eso es darle algunos lo entienden algunos ya lo han entendido y lo han tomado como una posible salida económica así que bueno estamos esperando que se desarrolle eso lleva tiempo lleva un cambio interno de inversiones pero yo tengo fe de que va a ser una buena entrada de plata para General Biamonte que no es que no va a resolver la situación económica no vamos a vivir del turismo pero la verdad que puede ser una muy buena entrada efectiva para acá bien Franco queremos agradecerte el gesto de estar hoy en Despertate en Cadena 9 Máxima con todos estos temas hay otros pendientes pero vamos a seguir charlando más adelante de que y y y y y y y y y